Con algo de lluvia en la mañana, tenemos apenas 9 grados y prosticados 12 para esta jornada. Sí, yo no sé si vamos a llegar a los 12 grados, que frío tenemos en Santiago. No sé si vamos a llegar a septiembre. No, llegamos a septiembre, hay que pasar agosto, hay que pasar agosto. Ya estamos pasando. Oye, pero el fin de semana va a estar un poquito mejor, 20 grados. Pero vamos a las noticias, ¿te parece? Sí, noticias que no... Sí, no son tan buenas. Ya. Sí, la encañonaron y lanzó las llaves de su auto, ¿para qué? Para que no se lo robaran, así fue el violento robo que sufrió una mujer. Todo esto ante los ojos de sus hijos en la Comuna de la Florida. Fabián Collado con la información policial de la jornada. Fabián, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Vale, Andresa? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Claro, se trata de un violento hecho y ojo, la acción afortunadamente terminó con la víctima en buenas condiciones de salud, pero no es recomendable. Vamos a revisar las cámaras de seguridad de este hecho que ocurrió en la calle La Loma de la Comuna de la Florida. En horas de la noche, cuando la mujer, la víctima de este violento asalto, a bordazo, iba llegando a su domicilio. Se había estacionado, como ustedes pueden observar, iba a descender de su automóvil cuando este grupo de delincuentes, al menos tres antisociales, fueron muy violentos. La apuntaron en su cabeza. La estaban intimidando. Le decían que esto podía pasar a mayores si no hacía entrega de las llaves del automóvil. ¿Qué es lo que hizo ella? O puso resistencia. Decidió tomar ese camino. De hecho, ahí se puede observar cómo ella desciende del vehículo, en definitiva, y gritando, lanza las llaves del automóvil al interior de su domicilio. Continuó gritando en todo minuto la afectada, la víctima, la cual le querían quitar el bolso. Pese a eso, estos delincuentes querían, de manera constante, arrebatarle su cartera. Ella estaba aferrada, mientras que gritaba, desesperada, pidiendo ayuda. La hija, que se encontraba al interior del inmueble, al interior del domicilio, inmediatamente se percató que su mamá estaba siendo afectada por la delincuencia, por lo anterior. También lanzó gritos. Eso ahuyentó a los delincuentes. Posiblemente pensaron que ya toda la gente se estaba dando cuenta de este violento actuar por su parte, y por lo anterior decidieron arrancar del lugar. El delito se frustró. Estamos hablando que no se robaron absolutamente nada, pero es un hecho muy violento donde, afortunadamente, la víctima se encuentra en buenas condiciones de salud. Delincuentes que, según la investigación preliminar, se podría tratar de una banda de menores de edad, todos chilenos, según los antecedentes preliminares. De hecho, se aprecia las imágenes de televigilancia, la contextura, el estado físico, que todo presume, además, del relato de la víctima, que se trataría de adolescentes que podrían estar vinculados a otros hechos muy violentos en la comuna de la Florida, que es lo que preocupa, lo que alerta a la gente del sector en vista y considerando que no es el único asalto vinculado al mundo vehicular que ha ocurrido, o sea, abordazos, oportunazos, cienciaronas que han ocurrido durante las últimas 24 horas en esa zona de la región metropolitana. ¿Pudimos conversar con la víctima, la cual entregó detalles respecto a este violento hecho? Revisemos sus declaraciones. Alguien se acercó por atrás, me trató de tapar la boca porque empecé a gritar como nunca he gritado, y en ese momento me acordé que una de las cosas que uno podía hacer como para evitar el robo es tirar las llaves hacia adentro de la casa, entonces hice alguna maniobra que no me acuerdo cómo lo hice, me di la vuelta, tiré la llave al patio, y después, claro, tenía yo la cartera en el brazo, entonces uno de los tipos que después vi en el video que tenía una pistola, me trató de tirar la cartera, yo creo que la reacción fue pensando que rabe que te quitan las cosas. Fabián, vemos que afortunadamente a esta mujer no le robaron el auto, pero qué riesgo también es tomar esa decisión, porque podrían haber actuado con más violencia contra ella, ya que ella no dejó que finalmente le sacaran su vehículo, no sé ahí, por ejemplo, qué recomienda carabineros en ese caso, a mí por lo menos me da esa situación de vulnerabilidad, hay una serie de tipos, la agarra, la agarran de la boca, ella lanza las llaves y podrían, en vez de escapar, haber sido más violentos con ella. Hay dos puntos, uno de esos es que afortunadamente se encuentran buenas condiciones, y además de eso es que ella claramente al vivir este tipo de situaciones, cualquier ser humano va a pensar en segundos, que es lógico, ¿no es cierto?, o va a pensar en pequeños milímetros, va a ser muy corto el espacio de tiempo, donde cualquier persona va a pensar, pero lo consultamos a expertos, a gente que ha tenido larga carrera en la policía de investigación, en más de 30 años, por ejemplo, ¿saben cuál fue la palabra?, es todo lo que no se debe hacer, porque es un riesgo evidente, es un riesgo inminente de que puedas terminar una persona herida, o sea, eso no es para nada recomendable lo que nos dijeron los expertos durante esta jornada. Fíjense que aparte de eso, bueno, la víctima, de hecho, ayer no realizó la denuncia, realizó la denuncia durante esta jornada, y es ahí cuando ya se activan los protocolos, lo que significa que la Fiscalía Metropolitana Oriente determina que sea la Brigada de Robos Sur Oriente de la PDI quien esté analizando estas cámaras de seguridad y analizando el paso a paso, ¿qué significa esto?, que independiente que es frustrado, es un hecho que tiene que ser investigado, y que es de una máxima gravedad, ¿viste?, considerando el actuar de los delincuentes, cómo operaron, quizás el arma sea fogueo, que no tenía posibilidad de disparar a los delincuentes, pero eso da lo mismo hoy día porque hay tanta arma modificada, ya lo sabemos cómo está la situación. Quiero que pasemos a revisar los antecedentes que entregó la PDI hace instantes respecto a este caso. Fue abordada por cuatro sujetos, dos de ellos proponidos de arma de fuego aparentemente, quienes intentan sustraer su móvil y sus pertenencias. Hecho que no tuvo buen fin, ya que la víctima lanza las llaves del móvil hacia el interior de su mueble. Primero, realmente serían menores de edad, están en un rango entre 20 y 18 años, pero esa información se va a clarificar en el momento de la investigación. Todo tiene que ser analizado en medio de esta situación muy violenta en contra de la mujer, en la cual se encuentran buenas condiciones, afortunadamente. Esto podría haber terminado mucho peor, pese a que los expertos recomiendan que es todo lo que no se debe hacer. Afortunadamente, ella está en buenas condiciones y eso es lo más importante. Además, no le alcanzaron a robar sus pertenencias, al que obviamente es fruto de todo el esfuerzo familiar. Vamos a revisar los hechos de la jornada indignante. La información que les vamos a mostrar a continuación. Un robo al interior de un colegio. Ustedes están viendo las imágenes de esta banda de delincuentes que durante la madrugada ingresó hasta el colegio Saint Trinity, que está ubicado en la calle 9 de enero de la comuna de Los Pejos. Lo primero que hizo esta banda de antisociales rompió las caderas del acceso vehicular de este establecimiento educacional y posteriormente ustedes lo están viendo. Literalmente, como Pedro por su casa, estaban circulando estos antisociales por todos los lugares, desde el interior del recinto educacional. Forzaron las salas de talleres, oficinas absolutamente fracturadas. De hecho, desde el interior se robaron artículos electrónicos, notebooks que sirven para la educación de los niños. También algunos elementos del personal administrativo, de los docentes y también una caja fuerte. Dejaron todo destrozado. De hecho, arrancaron con más de 60 millones de pesos. Posteriormente, cerca de las 7 de la mañana aproximadamente, es cuando las personas ahí se percatan, cuando los trabajadores llegan hasta ese lugar para poder comenzar las clases durante esta jornada. Y ahí se percatan que estaba todo desordenado y queda a la luz pública este violento hecho, donde son los alumnos los más afectados. Un colegio que va desde prekínder hasta cuarto medio y que tuvo que suspender sus clases, producto de este grave robo que sufrieron durante las últimas horas. Indignante la situación. Por lo anterior, la denuncia ya está estampada ante carabineros de la 11ª Comisaría de los Pejos, los cuales están realizando los peritajes. La sección investigadora policial está encargada de poder revisar cada uno de los rincones para poder encontrar algún tipo de huella, por ejemplo, para poder individualizar a la banda, al igual que las cámaras de seguridad. Y lo que posiblemente pase, que estos computadores, que son fundamentales para la educación de cada uno de los jóvenes, terminen el mercado negro o directamente en ferias libres. Vamos a revisar parte de las declaraciones que nos entregaron desde el establecimiento educacional. Les costó mucho al colegio conseguir los computadores para que los niños tengan un aprendizaje más interactivo, más lúdico y que se rompa todo de un momento a otro. Es frustrante, es lamentable. El colegio está muy dolido con esto. Tuvimos problemas de infraestructura al interior del establecimiento. Ingresaron a las dependencias de oficinas de todos los directivos del colegio. También ingresaron a la sala de enlace, donde hubo pérdidas importantes de Chromebook, que son especiales de talleres TIC que tenemos acá en la escuela. Tuvimos pérdidas también de talleres de especiales de administración, donde se imparte la mención de administración convencional en recursos humanos. También ahí teníamos 36 equipos, de los cuales hay súper poquito. Indignante, computadores que son fundamentales para la educación de cada uno de los jóvenes ahí en la comuna de Los Pecos, que asisten habitualmente hasta este recinto educacional. Durante esta jornada no pudieron tener clases y están a la espera. Si es que mañana las van a retomar o no, y además va a ser un duro golpe para estas mismas docencias que se realizan en ese lugar. Vamos a revisar ahora para cerrar nuestro despacho. Muy atento respecto a la investigación de la comuna de La Florida. Los expertos dicen, es todo lo que no se debe hacer, pero por otro lado, en microsegundos. La víctima tuvo que pensar qué podía realizar. No quería que le robaran las especies personales, el automóvil, que con tanto esfuerzo han conseguido. Y por eso es que a los delincuentes les dice que no. Y lanza las llaves hacia el interior de su casa. Comienza a gritar su hija también. Pero ahí incluso los antiguos seres botan al suelo a la víctima, la cual no quería que le robaran ni siquiera su cartera. Afortunadamente está en buenas condiciones de salud. Es un hecho que, claro, no es recomendable, pero se entiende en el minuto donde estaba protagonizando todo esto. Y afortunadamente se encuentra en buenas condiciones de salud, pese a que todavía no hay detenidos en medio de esta investigación, que a esta hora se está desarrollando en la zona suroriente de la región metropolitana, muchachos. Y afortunadamente ella está bien. Estos delincuentes no fueron más violentos, pero obviamente que es un riesgo tomar a cabo esta acción, tirar las llaves. Fabián Collado, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Continuamos con otras informaciones. Vamos al sur del país. Un grupo de encapuchados levantó barricadas en un cruce ferroviario. Esto empadre las casas. Sí, son las imágenes que usted ve en pantalla. Uno de los desconocidos incluso lanzó combustible a uno de los vagones. Las autoridades iniciaron una investigación y los detalles los tiene Ricardo Campos. Ricardo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muy buenas tardes. Vamos de inmediato a revisar las imágenes captadas principalmente en las cámaras de seguridad que dan cuenta de lo que aconteció a eso de las 20 horas de este día miércoles recién pasado acá en el principal cruce ferroviario de la comuna de Padre de las Casas en la región de la Araucaría. Cuando este grupo, indeterminado de individuos encapuchados, todavía las cámaras están siendo analizadas por parte de las policías para saber con claridad cuántos participaron de esta situación, de este acto, que es levantar barricadas incendiarias que interrumpieron el tránsito vehicular, peatonal y también evidentemente de las personas que estaban transitando a esa hora de la tarde por el paso ferroviario. Lo que aconteció es que generaron fuego con estas barricadas, pero justo a ese momento, a las 20 horas aproximadamente, había un recorrido, estaba el tránsito de uno de los recorridos de la empresa de ferrocarriles del Estado, de los tres trenes que circulan por la región de la Araucaría en destinos sur a norte y norte a sur. Y a esa hora, 28 personas contabilizadas también entre pasajeros y tripulantes del recorrido de uno de los trenes de EFE pasó por este sector, por el cruce ferroviario de la comuna de Padre de las Casas, y en ese momento uno de los individuos encapuchados lanzó acelerante, pues el fuego ya estaba generado, las barricadas incendiarias, logrando entonces que el fuego alcanzara a este carro de pasajeros, a este convoy de pasajeros de la empresa de ferrocarriles del Estado. Han emitido un comunicado, fue una situación evidentemente grave, así fue catalogada y rechazada por la empresa de ferrocarriles del Estado, y así también por las autoridades, y qué decir de los vecinos, que dicen esta no es la primera vez que se genera una situación de este tipo en este cruce ferroviario, pues ya están bastante acostumbrados a las barricadas incendiarias que se generan en este lugar. Los encapuchados a la vez tenían un lienzo que decía traslado inmediato a módulos comuneros al huerquén de la CAMH Héctor Yaitul. Ese lienzo ellos lo exhibieron derechamente a la gente que a esa hora estaba transitando por el lugar, lo extendieron para poder mostrar lo que estaba escrito en él. Fue una situación evidentemente que llamó la atención, generó alarma, alerta en las personas del sector, quienes hablaron respecto de este hecho y de otros que han acontecido. También el alcalde de la comuna de Padre de las Casas fue a denunciar esto al Ministerio Público, y fue confirmado por la Fiscalía que ya han iniciado una investigación para intentar dar con el paradero los responsables, primero las barricadas incendiarias, y luego de quien generó el fuego en el tren, en el convoy de pasajeros, de quien lanzó el combustible generando fuego en el convoy. Veamos las declaraciones que hemos captado durante toda esta jornada. Están todos cansados, están todos cansados. Hay puros delincuentes y siempre es lo mismo, contaminación y los neumáticos, ¿por qué de dónde los sacan? Los cerramos porque se ponen la protectora y siempre está desierto. Muy cansados, muy cansados porque esto se repite constantemente, y ahora, bueno, a cualquier minuto aparece el show. La gente no viene a comprar porque todos se intimidan con el tema. Se puede apreciar a esta hora de la tarde la cámara de René Garcés absolutamente en vivo, desde el cruce ferroviario de la comuna de Padre de las Casas, rastros de lo que fue, de lo que dejó esta barricada incendiaria, que reiteramos fue protagonizada por este grupo indeterminado de individuos encapuchados. Lo que dicen los vecinos es que están cansados, porque esta situación se genera bastante en este punto, y dan cuenta también los vecinos, y así también el delegado presidencial, de la presencia de un hogar mapuche situado a solo metros de este punto con exactitud. Ellos señalan entonces que a lo menos se debería analizar la permanencia de este hogar, dando cuenta, evidentemente, los vecinos de lo que aquí ha acontecido durante bastantes semanas, y también que se reitera, según ellos, bastante a menudo. Veamos también lo que han señalado durante esta mañana el delegado presidencial, así también el alcalde de la comuna de Padre de las Casas, quien llegó hasta el Ministerio Público para entablar una denuncia, y que se inicie de esta manera una investigación formal para intentar encontrar a los responsables de esto. Pues aquí también se generó una afectación y una situación de temor, evidentemente, con la gente que iba al interior del tren. Las llamas a esa hora estaban ya generadas en la barricada incendiaria, y con este acelerante que lanzan al tren, también las llamas llegan hasta el mismo convoy, y se apagan unos metros más allá, pero evidentemente es una situación que generó bastante riesgo. Veamos lo que han señalado las autoridades. Verdaderamente, este tipo de hechos vandálicos ocurridos en Padre de las Casas no los podemos tolerar. Han puesto en riesgo la vida de personas adultas, de vecinos, de jóvenes, de niños, que utilizan este medio para llegar a sus hogares. Esto generó un riesgo a los pasajeros del tren, generó que haya miedo a la persona, y que si bien no pasó nada y no hubo ni una persona ni lesión que lamentar, y tampoco daño en el tren, sin duda que nos preocupa, y no vamos a aceptar que vuelva a suceder. Porque esto no es una protesta, esto va mucho más allá, y generó un daño a la población, a los vecinos, y también a toda la región. 28 personas entonces, entre pasajeros y tripulación del tren, no sufrieron lesiones, así lo indica EFE a través de un comunicado. Durante el paso del tren por el costado de la barricada, los manifestantes lanzaron un acelerante, así también lo indica a través de este comunicado, situación que pese a una inflamación momentánea, no generó la interrupción del servicio de pasajeros. Además, hay un análisis, evidentemente, por parte de los laboratorios de criminalística de la institución uniformada de carabineros, quienes van a realizar las pericias para intentar dar con el paradero de quienes resultan responsables. Hay una querella presentada también por el Ministerio del Interior, el delegado presidencial, también una acción legal presentada por el alcalde de Padre de las Casas, y la evidente preocupación de las autoridades en torno a esta situación ocurrida aquí en el cruce ferroviario de la comuna de Padre de las Casas. Sí, Ricardo, te quería preguntar si se había visto algo así, un atentado, un ataque a la línea del tren, al menos yo no lo recuerdo. Yo recuerdo en el día actual Mayeco, hace no mucho, también estaba en Roca. ¿Tú que tienes la experiencia en la región de la Araucanía? Sí, parece que perdimos el contacto con Ricardo Campos, no nos escucha, pero bueno, una situación que preocupa afortunadamente a estas 28 personas, ninguna sufrió lesiones. Claro, no tiene retorno Ricardo Campos, estamos intentando obviamente recabar más información respecto a lo que sucedió en la región de la Araucanía, después retomaremos con Ricardo desde esa zona del país. Revisamos otras informaciones aquí en 24 horas al día, 34 personas quedaron detenidas tras múltiples allanamientos de la publicidad e investigaciones, esto en la región de Valparaíso. 12 de ellos pertenecen al tren de Aragua, la banda delictual operaba en las plazas más turísticas de Viña del Mar. Hans Christensen tiene la información. Hans. Y eso vale, Andrés, es probablemente lo más complejo y lo más preocupante en el marco de lo que ha sido esta investigación y un operativo que ha sido determinado y denominado como Tren del Mar. Estamos hablando de 34 personas detenidas, no solamente acá en la comuna de Viña del Mar, sino que también en Limache, también en Villa Alemana, sectores en donde estas personas que estarían vinculadas al tren de Aragua tendrían su centro de operaciones, incluso en departamentos que de acuerdo a lo que han señalado las autoridades eran tomados por estas bandas, sectores prácticamente completos, pisos completos, como ha quedado registrado en distintas imágenes de este operativo que movilizó a más de 400 funcionarios efectivos de la policía de investigaciones y de allí entonces que comenzaran a expandir prácticamente su presencia no solamente en ese sector donde ellos tenían sus bases, sino que sus lugares de operación en terreno eran acá, en Viña del Mar y de allí también entonces el nombre de esta operación Tren del Mar. ¿Qué es lo que hemos podido ir constatando? Estamos hablando de 34 personas detenidas, podrían haber más, 12 de ellos vinculados directamente al tren de Aragua, 11 son ciudadanos venezolanos y de allí entonces que preocupe su presencia en estas zonas. Nosotros nos encontramos en la Plaza de Colombia, a un costado de la Avenida Perú. Aquí operaban, aquí realizaban acciones de microtráfico. A un costado donde nosotros nos encontramos ahora está la Plaza México, muy tradicional también por una pileta, una fuente en donde la gente tiende a venir a fotografiarse. También tenían presencia en ese lugar, en la Plaza Vergara, frente al Teatro Municipal de la Ciudad y la Plaza Barroquia también allí, que está bastante contigua. Estamos hablando, por ejemplo, de zonas residenciales, zonas turísticas donde estamos ahora y en el otro sector donde fue este punto de prensa con las autoridades es un sector más bien comercial y también universitario en horas de la mañana y en horas de la tarde, en donde la gente va a esos lugares, particularmente, por ejemplo, a tomar la locomoción colectiva. Estaban tomados, nos dicen las mismas personas, los mismos vecinos, a eso ya de las 6, 7 de la tarde prácticamente dicen, vemos cómo estas personas comenzaban a adueñarse de estos espacios públicos. Escuchemos. Por acá tipo 8, 20 y claro, se siente bien oscuro, un poco inseguro, harta gente de repente sentada ahí, que uno no sabe, obviamente, sí siente la inseguridad, normalmente uno no da la vuelta nomás y toda la gente hace lo mismo. Pero ya que se estén instalando mafias delictuales internacionales, ya me parece otra cosa. No es bueno, no es lo mejor para las ciudades, que se van cada vez echando a perder más. El temor aumenta. El temor aumenta prácticamente, lo dicen los mismos vecinos, les da tristeza que se estén tomando todas estas mafias delictuales, como decía esta persona, estos lugares que en algún minuto fueron tan tranquilos también y que por suerte, de todas maneras, se valora y se destaca este trabajo de la Policía de Investigaciones en donde se logra sacar a estas personas que finalmente tenían tomados estos espacios cuando comenzaba a caer la noche. Le consultamos de alguna forma, vale, Andrés, a la fiscal regional, que está viendo este caso, también a la Policía de Investigaciones, mayores detalles, pero ellos nos explicaban que no los podían ventilar porque no van a formalizar a estas 34 personas durante esta jornada. Han pedido que esto se aplace para poder ir recabando mayores antecedentes. Lo que sí tenemos muchísima claridad es que se logró incautar armamento de alto calibre y además droga. Todo esto comienza, además, por distintas diligencias relacionadas a homicidios. Tres en particular que habían ocurrido acá en la ciudad de Jardín y de allí finalmente entonces que se logra ir mapeando esta situación. Uno que había ocurrido cercano al Puente Libertad y a un costado del Hotel O'Higgins y finalmente es así como se le va, realizando un seguimiento a estas personas y se logra determinar toda esta organización criminal vinculada al tren de Aragua y es más. La fiscal también señalaba que se logró detener al líder que operaba acá, en particularmente el sector de Villa Alemana, Limate, Peña Blanca y también Viña del Mar. Escuchemos a las autoridades. Pertenecen a una célula al tren de Aragua que está instalada en la ciudad donde mediante la intimidación, la violencia, la extorsión tomaban posesión de ciertos lugares públicos de la ciudad de Viña del Mar, principalmente plazas, donde comercializaban su droga. Y entendemos que con las detenciones de hoy quedan prácticamente esclarecidos los homicidios que tuvieron lugar primero en el sector céntrico de Viña del Mar, bajo el Puente Libertad, el segundo en el sector de Calle Alegui y el tercero que se hacía referencia también en el sector del Cerro Esperanza de Valparaíso. Este operativo, este procedimiento reviste un duro golpe al crimen organizado que pretendía asentarse en la región de Valparaíso. Hans, según tú nos cuentas, acá los homicidios fueron una alerta clave para mapear un poco lo que estaba pasando ahí. ¿Pero hay otros hitos que daban cuenta de la presencia de este grupo del crimen organizado? Mira, primero, Vale, es muy importante ese punto en particular porque lo que nos señalaban las autoridades es que no solamente se está tratando de homicidios sino que eran homicidios de alguna forma bastante violentos y bastante vistosos en lugares que no dejaban indiferente prácticamente a nadie. Lo otro, estas plazas, los sectores públicos, estamos hablando de sectores turísticos. Finalmente, ¿por qué la gente decidía no transitar por algunas de estas zonas en las noches? Algunos nos explicaban y decían, preferimos rodearla y nadie las atraviesa porque sabemos que finalmente era entrar a una boca de lobo, no particularmente donde nosotros nos encontramos ahora, que es la Plaza Colombia, que además es bastante amplia. Pero, por ejemplo, sí lo que ocurría allí en la plaza, conocida como la Plaza Viña del Mar, el sector de la Plaza Vergara, frente al teatro, en donde nos decían, efectivamente, baja prácticamente todo el nivel, la intensidad que ocurre allí, típico de los oficinistas. Así, cuando comienza a caer la noche, baja el movimiento, comienzan a aparecer estas personas. Eso también fue llamativo para las autoridades y finalmente toda esta situación que rodeaba estos sectores, plazas icónicas de Viña del Mar. Eso es muy importante y todo lo que tenía que ver con distintas actividades de microtráfico que ellos fueron percibiendo. Es parte entonces de este operativo, vale, Andrés, es muy importante y que termina desarticulando prácticamente un brazo completo del tren de Aragua, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades acá, en Viña del Mar. Sí, Hans Christensen, muchas gracias por toda la información desde Viña del Mar. Buenas tardes. Vamos a cambiar completamente de tema. Desde el gobierno, descartaron una politización del caso Audios luego que la defensa de Luis Hermosía, su hermano Juan Pablo, criticara las declaraciones del presidente Boric, quien en medio de una actividad valoró la prisión preventiva decretada por la justicia en contra del cuestionado abogado. Vamos con Sofía Carrizo, que está ahí en el exterior de Capitán Llaver y tiene más detalles. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, aún siguen las declaraciones cruzadas entre el gobierno como también con el abogado de Luis Hermosía, al igual que su hermano, en torno a lo que ha conllevado del día de ayer en torno a las duras críticas por parte del presidente de la República, Gabriel Boric, donde señalaba que está bien de los que se creían todopoderosos también vayan a la cárcel. Y desde entonces se han generado unas declaraciones cruzadas entre el Ejecutivo y también el Defensor, donde incluso el abogado Juan Pablo Hermosía señalaba de que acá hay una intervención, un intervencionismo, al igual que un matonaje por parte del mismo mandatario. Sin embargo, fue durante esta jornada donde tanto la ministra del Interior, Carolina Toda, al igual que el ministro de Justicia, Luis Cordero, han dicho que el presidente de la República también se ha referido en torno a casos anteriores que son de interés público. Por ejemplo, daban como un ejemplo, a raíz de esto mismo, el caso de Democracia Viva, que había sido incluso más severo que en su última declaración. Y si por lo mismo ellos, bajo la misma línea, dicen que lo que menos buscan es politizar esta situación. Pasemos a escuchar las declaraciones por parte de ambos ministros de inmediato. Luis Hermosía fue tratado como cualquier persona. Fue ingresado a Santiago 1. ¿Usted descarta alguna arbitrariedad? No, completamente. Yo estoy simplemente relatando el procedimiento. ¿No se está politizando este caso de parte del gobierno? Por parte del gobierno no. De hecho, el gobierno, si usted se ha dado cuenta, ha sido bien respetuoso de cada una de las etapas procesales de este caso. Cada vez que se ha pronunciado sobre este punto, el gobierno o algún ministro o ministra está referido a la importancia global de este caso. Las declaraciones mías, por ejemplo, en relación a este caso, siempre han estado vinculadas al impacto que tiene en la profesión legal. El gobierno es el menos interesado y no va a colaborar en lo más mínimo a que se politicen las causas judiciales. El gobierno está interesado en que la justicia actúe, en que los chilenos recuperen confianza en la justicia y sepan que la norma que se aplica es la misma para todos. Y cada vez que el presidente o una autoridad de gobierno ha emitido una opinión en materia de este tipo, ha tenido ese contenido. No vamos a colaborar ni vamos a dar ningún pábulo para que se intente politizar esta investigación. Al contrario, lo que debe hacerse es una actuación de la justicia ecuánime, independiente y sin interferencia. Claro, sin interferencias es lo que mencionaba la titular de la cartera del interior a propósito de lo que se preguntaba y de lo que acusaba el defensor de Luis Hermosilla producto de haberse ya decretado las cautelares, las máximas contra Luis Hermosilla en el marco del denominado caso audioso. Yo, por ejemplo, quiero contarles que me encuentro a las afueras del anexo penitenciario Capitán Llaver donde el abogado de Luis Hermosilla llegó a eso de las diez y media de la jornada porque recordemos que Luis Hermosilla fue trasladado a eso de las tres de la tarde del día de ayer desde Santiago 1 hasta acá, justamente hasta este recinto penitenciario para cumplir la medida de prisión preventiva en el denominado caso audios. Él fue bastante enfático en este último donde hizo un emplazamiento directamente al gobierno entre ellos al ministro de Justicia, Luisa Cordero donde decía que si se va a hablar en torno a su trabajo él obviamente iba a devolver aquel tipo de opinión porque él estaba dentro de la libertad de hacerlo no es funcionario público como hacía alusión al gobierno de que ellos están encomendados bajo una misma constitución y por lo mismo se tenían que enmarcar aquello mismo y lo otro también, él señalaba en torno a esto mismo de estas declaraciones y también esperaba que esto no se politice pasemos a revisar las declaraciones también por parte del defensor de Luis Hermosilla Hablé sobre el tema de las lamentables declaraciones del presidente Boric y le dolió, le dolió porque sabe que como les digo hay una regla moral básica que uno la aprende de chico a la persona que está en el suelo uno no la patea si Luis tiene que cumplir condena el día de mañana porque eso lo establece el tribunal, bueno, está bien ahí pierde su principio de inocencia pero yo no voy a aceptar que no se respete su principio de inocencia antes de que sea condenado y por otro lado hay que evitar que esta causa se politice ¿y cómo dejó que se politice? Transparentando Claro, hay el duro énfasis también en torno a que esperaba de que esto no se politice y también iba respondiendo a lo que se señalaba el día de ayer y también a horas de esta mañana por parte del ejecutivo una de las primeras visitas que realiza el abogado y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla aquí en Capitán Llave donde también, por ejemplo, se le hacía la pregunta si es que ya se había encontrado su representado con los otros imputados del caso audio él decía que no manejaba esa información pero que ya estaba acostumbrándose a pasar estas primeras horas en este recinto penitenciario producto del denominado caso audio Sofía Carrizo, muchas gracias por la información desde el anexo penitenciario Capitán Llave, buenas tardes Bien, y a balazos un funcionario de la policía de investigación frustró un violento robo en pleno centro de Santiago Retomamos la información policial junto al periodista Fabián Collado Muy buenas tardes violento hecho en el centro de Santiago cerca de las 6 de la mañana un comisario de la Academia de Estudios Superiores de la Policía de Investigaciones iba caminando desde su domicilio a tomar locomoción rumbo a su trabajo en el sector de Martínez de Rosas con General Bulles y es ahí cuando fue víctima de un abordazo al menos 3 delincuentes se bajaron de un vehículo y lo intimidaron con el fin de poder quitarle sus pertenencias es ahí que se vio intimidado este funcionario policial por lo mismo hizo uso de su arma y percutó al menos un disparo en contra de los delincuentes los cuales arrancaron en dirección desconocida quiero que pasemos a revisar parte del ambiente de lo sucedido bueno según lo que pudo apreciar el comisario que fue víctima de este violento asalto él habría herido a uno de los delincuentes de todas maneras inmediatamente se cerró el área ahí en el sector de General Bulles con Martínez de Rosas donde Carabineros comenzó con las primeras diligencias y posteriormente la brigada de robos su metropolitana Centro Norte continuó con los peritajes con el fin de poder individualizar a esta banda y sobre todo operativos que se han realizado en diversos centros asistenciales para poder ver si llega algún sujeto que pueda haber estado herido producto de este balazo propinado por el detective de la PDI vamos a revisar declaraciones en voz de Carabineros y de la policía de investigaciones efectivamente se desplaza a su trabajo abordado por al menos según lo que indica por tres sujetos que se movilizan en un vehículo él hace uso de su arma que está debidamente inscrita y a lo menos en una oportunidad por lo que señala y esto hace que las personas huyan del lugar ¿el funcionario le pedido resultó lesionado? no, no está lesionado por lo que él indica ¿cuántos disparos por parte del detective? a lo menos uno por lo que él señala él repele el ataque viéndose intimidado por los sujetos que utilizaban armas de fuego según el relato que hace el funcionario PDI al parecer hay uno de los delincuentes heridos la declaración que da el funcionario el comisario dice que son chilenos hasta el momento no descartamos que hayan o hayan participado sujetos de otra nacionalidad bueno la policía de investigaciones está analizando otras cámaras de seguridad con el fin de poder individualizar el vehículo y también a toda la banda la cual podría estar vinculada a otros abordazos en el centro de Santiago no se descarta en medio de los percajes que se están desarrollando donde afortunadamente el detective que fue víctima de este violento hecho está en buenas condiciones de salud Fabián Collaba muchas gracias por el completo informe policial muy buenas tardes gracias Fabián nosotros vamos a una pausa cuando son las 13 horas con 36 minutos ya regresamos ya volvemos con 24 horas al día ahora volvemos con las noticias a 19 días de las fiestas patrias la ceremonia de salud de la región metropolitana realizó el llamado a no consumir alimentos en la calle y esto en el marco de un nuevo operativo de retiro de alimentos en estación central vale vamos con Pamela Araya que está en el lugar y nos cuenta los detalles Pame buenas tardes hola muy buenas tardes la verdad es que hicimos un nuevo operativo en el sector de Toro Mazote en Alameda Conradal para sacar gran cantidad de alimento que estaba siendo vendido en la calle queremos profundizar en aquello con el Ceremi Jorge Vilches el Ceremi subrogante de salud bien Ceremi acá se pudo retirar gran cantidad de comida y se hace este llamado también a propósito que estamos cerca de las fiestas patrias porque afuera de los lugares generalmente también hay mucho comercio ambulante de alimentos sí bueno este es justamente un operativo que coordinamos con la municipalidad de estación central en el contexto de las fiestas patrias preparándonos para lo que va a ser varios días de festividad y en donde esperamos nosotros que la comunidad no se enferme de enfermedades gastrointestinales producidas por el consumo de alimentos que no están aptos para el consumo humano en ese sentido en el operativo de hoy día se retiraron 14 carros con productos orgánicos frutas, verduras pero también con productos secundarios como el uso de aceite para fritura y la verdad es que el olor aquí está bastante feo y malo hay productos tipo salchichas queso salsas que la verdad no podemos determinar la procedencia del mismo el origen de los productos de la materia prima con la que se originaron y todo eso obviamente expone a distintos tipos de riesgos sanitarios a las personas desde riesgos para enfermedad aguda como una gastroenteritis inicialmente pero también infecciones más importantes como hepatitis o algunos por algunos microorganismos específicos como salmonella como listeria estuvimos la semana pasada viendo que es lo que pasaba con los aceites cierto y también hemos identificado el compuesto tóxico que se generan por el recalentamiento de los aceites hicimos las pruebas en los aceites que se utilizan en este tipo de carritos y la verdad es que no están aptos para el consumo humano las personas se exponen a riesgos incluso de mediano y largo plazo este tipo de aceite recalentado es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares entonces lo que queremos hacer hoy particularmente es invitar a las personas a que no consuman estos alimentos que se venden en la calle porque queremos pasar unas fiestas tranquilas que todos los disfruten que aprovechemos de celebrar a nuestro país pero en un contexto también de seguridad sanitaria usted mencionaba lo del aceite y la verdad es que los distintos tipos de alimentos que se utilizan en la calle generalmente se ocupa el aceite y a veces la gente solo se hace fijar el color al momento de comprar dice esto se ve clarito debería estar en buenas condiciones no tiene nada que ver el color tiene que ver el análisis que se le hizo claro hay distintos tipos de análisis que se le pueden hacer al PH a estos compuestos polares que fue lo que medimos nosotros la semana pasada hay distintas condiciones en el aceite que están establecidas en el reglamento sanitario de los alimentos y que son las condiciones que nosotros fiscalizamos obviamente para el comercio formal que está establecido que cuenta con la autorización sanitaria pero también lo estamos haciendo en esto para poner en evidencia a la comunidad de cuáles son los productos de los cuales se están alimentando entonces también lo decía el alcalde en este operativo este comercio informal sigue existiendo porque también hay gente que lo consume la invitación es a que las personas eviten ese riesgo no se expongan a estos alimentos que pueden provocar enfermedades agudas graves y en condiciones muy extremas también pueden llegar a provocar la muerte por ejemplo en el caso de la casa uno ¿cuántas veces puede utilizar el aceite lo tiene que usar y botarlo inmediatamente lo puede utilizar un poco más? la recomendación que estamos haciendo nosotros el ideario es ocupar uno máximo dos veces el aceite la reutilización para freír alimentos pero no más de eso porque van aumentando obviamente estos compuestos polares va aumentando también el aceite va perdiendo sus compuestos naturales y se van produciendo más grasas trans y eso implica obviamente muchos riesgos no necesariamente agudos pero sí a largo plazo como les comentaba aceite muy recalentado con muchos compuestos polares riesgo para cáncer las grasas trans riesgo cardiovascular infarto al corazón enfermedad cerebrovascular todas enfermedades que provocan la mayor carga de enfermedad en el país ¿cierto? y lo que estamos buscando nosotros obviamente es atajar esto prevenirlo y uno lo puede hacer manteniendo un consumo adecuado de los alimentos en el ámbito domiciliario una o dos veces el uso del aceite idealmente después de eso eliminarlo para evitar mayores riesgos sanitarios Seremi quería consultarle por último muy cortito van a estar haciendo fiscalizaciones especiales en las calles para fiestas patrias para evitar esta proliferación de venta de alimentos Sí, la verdad es que nosotros ya lanzamos nuestro proceso de fiscalización en contexto de las fiestas patrias tenemos programadas 760 actividades de fiscalización en terreno tanto para el comercio formal como vinculado al comercio informal y vamos a estar también fiscalizando restaurantes carnicería incluso las mismas fondas Jorge Virch Seremi subrogante de salud muchas gracias por conversar con nosotros ya lo escuchaban entonces al Seremi muy importante nosotros estamos viendo estos alimentos que han sido decomisados van a ser destruidos y también este importante llamado que ha sido relacionado con el aceite y lo dañino que puede ser porque no está apto para el consumo humano Un joven de solo 17 años fue asesinado al interior de su vehículo hasta la comuna de Coronel región del Bío Bío El crimen ocurrió a menos de una cuadra de un jardín infantil lo que generó que se activara el protocolo de balaceras Felipe Jara con los detalles del Bío Bío Felipe Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes si se trata de un nuevo homicidio que sacude a la comuna de Coronel fíjense que es el décimo en lo que va corrido este año y que tiene como víctima fatal a un joven de 17 años ¿qué es lo que sucedió durante la tarde de ayer a eso de las 19 horas? dos sujetos a bordo de un vehículo uno de ellos este joven de 17 años llegaron hasta la población O'Higgins y van pasando por la intersección de las calles de los pasajes las galerías y las circas en ese punto fue abordado por otro grupo de sujetos quienes dispararon hacia el vehículo en varias ocasiones de hecho este joven de 17 años en ese lugar a bordo de este vehículo recibió múltiples impactos de bala que de hecho le provocaron la muerte en el mismo lugar hay registros que muestran precisamente los segundos posteriores a este brutal asesinato el impacto se ve en este video de los vecinos a raíz de esta situación que se generó acá en este lugar este joven iba acompañado su acompañante también recibió disparos sin embargo él alcanzó a sobrevivir y fue trasladado hasta el hospital de coronel con heridas de gravedad ¿cuál es el móvil? se desconoce no hay personas detenidas los autores de este homicidio huyeron rápidamente del lugar sin embargo hay una arista que se está investigando que este asesinato podría ser consecuencia de otro que ocurrió el pasado 28 de julio también acá en la comuna de coronel se está investigando por parte de la policía de investigaciones que quedó a cargo de las indagatorias la eventual vinculación entre ambos homicidios otro punto gravísimo es que fíjense que este hecho ocurrió a menos de una cuadra de un jardín infantil que se que se encuentra justamente acá en el pasaje a las galerías de la población O'Higgins fíjense que es ahora alrededor de las 17 de las 19 horas aún habían menores de edad estaban con extensión horaria es por eso que al interior de este jardín se tuvo que aplicar el protocolo de balacera se trata de una medida que ya vienen aplicando hace bastante tiempo debido a que no son nuevos estos hechos de violencia es por eso que justamente ayer producto de este homicidio que ocurrió aquí a pocos metros de este jardín se tuvo que aplicar este protocolo por supuesto un hecho que preocupa a vecinos y también a apoderados tenemos declaraciones los quiero invitar a que pasemos a revisarlas acá en la población de Egipto por lo menos es común o sea casi todos los días hay como balacera o tiran fuego artificial y yo no sé por qué super mal porque siempre pasa lo mismo siempre se escucha disparos por aquí es decir de que este jardín cuenta con todos los protocolos ante balacera de un joven de un joven de un joven de 17 años que fue encontrado al interior de un vehículo con diversos impactos por proyectil balístico el trabajo de campo se pudo establecer que la víctima mientras viajaba a bordo de este vehículo habría sido interceptado por sujetos desconocidos quienes reunidos con armas de fuego le dispararon en reiteradas ocasiones causándole la muerte en el lugar si un hecho que se encuentra en investigación por parte de la brigada de homicidios de la policía de investigaciones quienes por instrucción del ministerio público quedaron a cargo de estas indagatorias que deja hasta este momento una persona herida un joven de 17 años muerto asesinado por múltiples disparos se están realizando todas las indagaciones de este caso y todavía no hay personas detenidas si atentos a como avanza esa investigación Felipe Jara gracias por el informe desde la región del Bío Bío terrible nos vamos a ir a la pausa vamos a cambiar completamente de tono vamos a saludar a diferentes regiones del país no solamente capitales regionales sino que también diferentes ciudades por ejemplo en la región de Coquimbo no es su capital la Serena la capital es Coquimbo pero saludamos ahí la hermosa postal del Faro siempre con sus nubes si nos había dado unos días de sol ahora vuelven las nubes ahí a la Serena pero siempre es una bonita postal además para nosotros acá en Santiago ver el mar se agradece ¿o no Andrés? si siempre vamos a la región de la Araucanía Villarrica mira mira el volcán el volcán Villarrica ahí asomando algún pulso ojalá puede ser que se porte bien Osorno otra zona con un volcán maravilloso pero aquí estamos en el centro de la ciudad de Osorno que bonito Arta Bandera falta todavía para que llegue septiembre faltan dos días y siempre recordamos a nuestro compañero Fidel Ollarzo que descansa en esa ciudad y archipiélago de Juan Fernández mira el océano pacífico ahí en Juan Fernández maravilloso en todo su esplendor 14 horas con 20 minutos vamos a una pausa y a regresar y a regreso buenas noticias para su bolsillo benzina buena noticia me veía como mareado bueno para que bajan pocas veces bajan entonces me llego a poco acostumbrado a confundir si caen las benzinas caen las parafinas la parafina no las parafina hoy ando mareado ya pero al regreso todo claro en tu bolsillo ya volvemos con 24 horas al día tu bolsillo ya 2 de la tarde con está mirando el rock 28 minutos en momento de las buenas noticias bien Andrés al fin hablamos de aguinaldos este paraucho puede ser el segundo aguinaldo para fiestas patrias porque de acuerdo a expertos los combustibles cuando hablo de los combustibles son las benzinas la parafina van a caer con fuerza durante el mes de septiembre la parafina ya ha caído los combustibles las benzinas van a caer durante el noveno mes del año a ver ¿cuánto van a caer? es importante vamos con la primera gráfica que hemos dispuesto acá ¿qué va a pasar con las benzinas este 18? ya dijimos el titular van a caer con fuerza ¿cuánto van a caer? recordemos que se reajustan cada 3 semanas es decir el próximo jueves 5 de septiembre las benzinas por lo menos van a caer 30 pesos por litro 93 95 97 ¿cuáles son las razones? bien claras a ver la caída del dólar y la caída del precio del petróleo el 100% casi el 100% de los combustibles que consumimos en Chile gasolinas parafina diésel lo que usted quiera gas licuado son productos que son importados Chile no es un país productor de este tipo de materias primas pasamos con la siguiente gráfica ¿qué va a pasar en 3 semanas más? 5 de septiembre primer reajuste desde el 9 de septiembre tres semanas después el 26 de septiembre dicen los expertos una nueva baja pero más acotada respecto a la baja del 5 de septiembre no va a ser tan grande por lo menos hasta ahora de acuerdo a los datos ¿por qué? porque esto también depende del precio del dólar y del precio del petróleo si el dólar sigue los niveles que está ahora o cae un poquito y el petróleo también sigue cayendo esto podría repetirse los 30 pesos perfectamente en el noveno mes del año y lo que decíamos recién Chile importa casi el 100% del combustible que consume estamos muy expuestos a diferencia de muchos países cuando hemos hecho aquí y hemos mostrado estudios que Chile tiene los combustibles más caros de América Latina es porque claro a diferencia de Venezuela de Ecuador de Brasil de Argentina y muchos otros países Chile no produce este tipo de combustibles estamos expuestos a lo que sucede afuera y obviamente que el precio del petróleo y del dólar influye son buenas noticias septiembre de bajas en los combustibles le preguntamos a expertos las razones y nos explican más para la semana del 5 de septiembre estimamos una caída del precio mayorista de los combustibles de consumo vehicular esta reducción obedece a tres factores por una parte el mes acumulado que supera los 35 pesos por litro para todos los combustibles por otra parte también el hecho que tengamos un precio del petróleo bien que se ubica por debajo de los 80 dólares el barril y también por la leve apreciación del tipo de cambio que hemos visto en las últimas jornadas de aquí a fin del mes de septiembre también estimamos que si se mantienen estas condiciones nuevamente se haría una caída del precio mayorista pero en una caída mucho más acotada mucho más contenida respecto a lo que esperamos para el 5 de septiembre esto igual es una buena noticia de cara a fiestas patrias en la medida que para esta semana de fiestas patrias el precio de los combustibles de consumo vehicular tendrá unos niveles inferiores a los que tenemos a fines del mes de agosto o sea el día en promedio más o menos están en 1290 1300 pesos el litro combustible importante que hacía durante el noveno mes del año y sobre todo en fiestas patrias que se espera que más de 2 millones de personas viajen o 2 millones de viajes más que de personas de viajes para estas fiestas patrias en nuestro país y hay varios que sacan la viadera y se están planificando sí, para eso le traemos algunas recomendaciones si va a viajar en bus o en auto buenas noticias ahí lo de las benzinas vamos con José Ignacio Atenas que tiene esos consejos Nacho buenas tardes así como están muy buenas tardes claro comienza la planificación ya de cara a lo que son las fiestas patrias este fin de semana que para algunos es XXL para algunos la semana completa y por lo tanto muchos ya están viendo qué hacer para celebrar este 18 de septiembre que según datos de la subsecretaría de turismo se esperan más de 2 millones de viajes dentro de nuestro país a distintos puntos donde claro hay regiones que toman la delantera incluso la región metropolitana la región de Valparaíso la región de Higgins son aquellas en donde se espera que lleguen más visitantes y la fórmula para viajar algunos están viendo por ejemplo los pasajes en bus de hecho se ha hecho un llamado por parte de las autoridades a cotizar con tiempo a tratar de poder adquirir los pasajes lo antes posible porque a medida que se acerca la fecha uno comienzan las aglomeraciones y también por supuesto comienzan a subir los pasajes que en algunos casos pueden llegar hasta el doble de lo que hoy cuestan en el mercado así que desde ese punto de vista el llamado es por supuesto a comprar con tiempo y también si lo vamos a hacer por internet a través de plataformas que sean las oficiales lo mismo con las marcas también que sean oficiales al momento de comprar cualquier pasaje ya de cara a estas fiestas patrias conversamos justamente con expertos que nos hablaron un poco de las recomendaciones que hay que tomar en consideración al momento de adquirir un pasaje de cara ya a estas fiestas patrias y esto fue lo que nos dijeron la verdad siempre recomendamos cotizar con anticipación en un portal seguro y adquirir un boleto comprado a un mejor precio claramente esto obedece a oferta demanda y mientras con mayor tiempo se haga la compra es mejor el precio y la seguridad de llegar a abordar el bus con un boleto ya en la mano y seguro pero no todos van a viajar en bus otros los van a hacer en auto y ahí también hay varias recomendaciones que están entregando los expertos de cara a las mantenciones por ejemplo que hay que tener para los autos para sobre todo aquellos viajes que son algunos más largos por ejemplo lo que ocurre con la presión de los neumáticos las mantenciones que tienen que ver con los cambios de aceite en algunos casos y también nos decían tener ojo al momento de cargar por ejemplo un auto que vaya ojalá lo más nivelado posible porque todo eso conlleva a que por ejemplo el consumo en benzina sea mucho menor se está a la espera de que durante esta jornada se dé a conocer qué va a ocurrir con las benzinas las proyecciones de los expertos de que al menos hayan caídas al menos en las próximas dos anuncios que deberían entregar en torno a lo que ocurra justamente con los combustibles en nuestro país pero claro siempre es importante tomar algunas recomendaciones para por ejemplo poder viajar seguro y también con un importante ahorro de dinero también nos decían la consideración de las mascotas muchas de ellas viajan también con sus mascotas a distintos puntos tomar los reguardos necesarios por ejemplo existen algunos arnés que los pueden conectar justamente al mismo auto y van mucho más seguros en caso de cualquier emergencia tenemos declaraciones justamente de expertos que entregaron mayores detalles de cómo prepararse para viajar en auto en estas fiestas patrias y siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que el vehículo debía haber tenido mantenciones periódicas realizadas anteriormente esa es la magia de todo vehículo si nosotros nos vamos a aventurar con un vehículo que sabemos que ya le hicimos la mantención correspondiente la verdad son solamente algunos detalles ahora me está pillando la máquina tengo que hacer la mantención ahí tenemos que colocar un poco más de ojo en algunos elementos fundamentales para que el vehículo obviamente no nos deje tirado en el camino por ejemplo lo más sencillo y donde casi muchos fallan son los neumáticos revisar presiones estado ya que un reventón en la carretera 100 kilómetros por hora con gente no es fácil desafarse así que yo me inclinaría que lo primero son los neumáticos segundo en cuanto a motor revisar el estado de refrigerante líquido de frenos y niveles de aceite del motor y la transmisión en el caso de que sea un vehículo de transmisión automática todo listo y dispuesto entonces consideraciones que hay que tomar para este 18 de septiembre son varios días los que se van a celebrar un ahorro puede ser bastante importante y también los resguardos aún más en el caso de aquellos que tengan viajes bastante largos también el llamado que han hecho las autoridades es a planificarse a viajar con tiempo para evitar los tacos y por supuesto también las aglomeraciones y cotizar que es lo más importante de cara a estas fiestas patrias en donde lo veíamos en algunas ediciones de 24 horas muchas personas cerca de un 30% según datos que entregaron desde Chile Deudas no se van a tener que endeudar finalmente para celebrar estas fiestas patrias así que toda recomendación muchas veces puede ser bastante importante para generar un ahorro en esta celebración José Ignacio Tenas gracias por los consejos y buenas tardes si decía el Nacho cotizar los combustibles todos se pueden cotizar en benzinaenlinea.cl puede ver su comuna los precios de todos los combustibles no solamente benzina el diésel también la parafina la parafina que va a seguir cayendo tal como ha caído las últimas dos semanas recordemos que la parafina a diferencia de la benzina se reajusta todas las semanas entonces esta semana tenemos buenas noticias a partir de hoy vamos con la gráfica que hemos preparado porque este jueves 28 la parafina cae 11,7 pesos que ha sucedido en las últimas semanas importante el 7 de agosto hubo la última alza 13 pesos el 14 de agosto hace dos semanas cayó 29 el 21 cayó 10 pesos y hoy cae 11 pesos es decir las últimas tres semanas vale o las últimas tres mediciones tenemos una caída global de 50 pesos y vamos con la última estación el precio promedio hoy día tal como se comprometió el gobierno en su minuto que envió un proyecto que le inyecta dinero al fondo de esterilización del petróleo que va justamente en ayuda del precio de la parafina era mantener más o menos en 1050 pesos el litro de la parafina y se ha mantenido por lo menos hasta finales del mes de agosto este insumo que es tan importante en estos ríos de frío para calefaccionar muchos hogares si una buena noticia eso te iba a decir todavía queda invierno Andrés estos mismos días lo estamos viviendo exacto hoy día máximo a 12 grados si mañana a 13 grados así que buena noticia para quienes usan parafina para la calentación la que no es una buena noticia es la que le voy a contar ahora porque hoy día vamos a cambiar de tema seguimos hablando de economía y de números que son muy sensibles para millones de hogares vamos a hablar de desempleo vamos a hablar de la creación de empleo durante los últimos 12 meses cifras que entregó hoy día el INE tempranito a las 9 de la mañana claro se han generado empleo durante los últimos 12 meses pero no son la gran mayoría de buena calidad lo que refleja el momento que está viviendo nuestra economía de desaceleración claro un crecimiento en torno al primer semestre al 2% pero no se están generando empleos de buena calidad vamos con la gráfica que hemos preparado números entregados por el INE 8,7% de desempleo en el trimestre mayo-julio claro un 8,7% que a usted quizá no le dice mucho si nos comparamos con el mismo trimestre del año pasado fue un 8,8% claro hay una leve caída siempre el desempleo hay que comparar mes de este año o trimestre con el mismo trimestre del año pasado ¿por qué? porque el desempleo tiene una característica estacional que obliga a hacer esa medición de manera correcta vamos con la siguiente estación y esto es lo que yo les contaba 228 mil empleos se han generado el último año de más gente que está ocupada respecto al mismo periodo del año pasado pero aquí hay que hacer el zoom en la calidad de desempleo ¿cómo son esos empleos? claro ¿cómo son esos empleos? y lamentablemente en cuanto a sobre todo a sueldo a protección social protección de salud 130 mil de estos empleos son informales el 57% es decir 98 mil son formales 130 mil son informales cifras similares a las del trimestre pasado casi el 60% de los empleos que se generan son informales ¿y cómo está la informalidad? en lo global en nuestra economía lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica llega a un 27,6% del total de trabajos en Chile es informal de casi 10 millones de personas que están ocupadas en términos simples una de cada cuatro personas trabaja en el mercado informal vamos con la siguiente estación son 2 millones 556 mil 530 trabajadores informales si nos comparamos con el mismo periodo del año pasado es un 5,4% más no es poco sube el trabajo informal incluso el porcentaje mayor en cuanto a mujeres y este dato es muy decidor ¿en qué sector fue o ha sido donde más se ha creado empleo informal? tal como se ha sucedido en los últimos tiempos y sucede en el momento en que la economía se aprieta un poquito es en el comercio en que el empleo informal ha crecido más de un 10% cifras para mirar con atención el mercado del trabajo Andrés Vial y vamos a una pausa a regreso con noticias 18 con el deporte con Sergio Pinto hasta aquí con la economía perfecto cumplido misión cumplida vamos a la pausa minero ocultaron crímenes de lesa humanidad la historia que se cuenta es que ahí fueron dinamitados 10 o 15 cuerpos a 51 años la mina aún esconde secretos el cuerpo quedó en uno de las vigas pero todo lo demás eran restos óseos vamos en buen camino cada vez estamos más cerca de encontrar a los que faltan plan de búsqueda desenterrando la verdad de la veleidosa informe especial hoy después de 24 horas central en TVN mañana viernes 30 de agosto se conmemora el día del detenido desaparecido en Chile informe especial fue testigo de los nuevos peritajes en la mina la veleidosa en Tocopilla uno de los 47 puntos de interés donde se concentra el hoy plan de búsqueda Alejandro Meneses con este trabajo que ya el tema del plan de búsqueda fue tema la temporada pasada con Juan Montenero en informe especial no hay que dejar de profundizar en temas que todavía sí que sería abierta en nuestro país Jano ¿cómo te va? ¿cómo estás Alejandro? hola Vale Andrés lo que pasa es que es muy importante el tema el programa por supuesto está sintonizado y hemos viajado hasta Tocopilla me gustaría contarles muy rápido a la gente lo que es la mina la veleidosa porque en mi perspectiva de periodista investigando me di cuenta de que fue muy justo con Pizagua pero la veleidosa es una mina que está a 15 kilómetros de Tocopilla que está en un lugar donde está todo el norte grande digamos dos horas al norte de Antofagasta estamos hablando más o menos claro exacto entonces ¿qué pasó? que la justicia ordinaria de la Corte Suprema fue el primer caso en democracia que no lo deriva a la justicia militar sino lo hace a través de la justicia ordinaria justo como decía con Pizagua por eso por eso en algún momento no se sabe mucho no está muy documentado hay algunos libros hay algunas publicaciones pero en términos audiovisuales me costó mucho encontrar material pudimos investigar pudimos en el fondo aprovechar de llegar a unas pericias judiciales de aquel tiempo hay tres fases del 73 el 90 que vuelven a la mina que ingresan a la mina que se hace justicia en la medida de lo posible en ese tiempo que encuentran a cuatro personas a cuatro chilenos ahí abajo en la mina pero por recursos se tiene que parar eso entonces entre medio cuando sucede esto en el año 73 es utilizado para ocupar este pique minero que además tiene 600 metros de profundidad en cifras oficiales entonces sucede que en esa cronología para que la gente pueda atender en casa carabineros se enteran de que unos pirquineros del sector ven los cuerpos al interior de esta mina y dinamitan la mina en dos oportunidades ¿esto qué año fue? esto es en el año 80 y algo entonces 83 y 85 si no me equivoco entonces luego de eso bajan encuentran un cuerpo y algunos restos de cuatro compatriotas pero no se siguen las labores entonces hoy día vuelven a la mina vuelven las familias otra generación también de familiares estamos con ellos registramos el momento y nos invitan a bajar a la mina entonces podemos también ser testigos privilegiados de este momento histórico que se está viviendo en el norte y ser testigo Alejandro del avance de este plan de búsqueda de osquera de encontrar a cuantas personas que fueron ejecutadas en dictadura que sus familias por lo menos piden saber donde están para tomar la dimensión solamente decir que no hay certeza de cuanta gente está ahí adentro en este momento imagínense 50 años después 51 años después no hay certezas aún se nos va el tiempo hoy después de 24 a la central informe especial gracias Alejandro gracias Alejandro bien cerramos así nosotros 24 horas al día con esta invitación a no perder ese informe especial de esta noche después de 24 horas la memoria siempre es importante nunca olvidar nos vamos cerramos 24 horas al día ya puede seguir informándose a través de la pantalla de las 24 horas o a través de la señal de TVN que le da bien chao chao buenas tardes a la vez